Y se viene la época donde nos empezamos a zambullir a las piletas o ir al río, y es un grave peligro, digo, porque después el otorrino-geringólogo, si le entra algún germen, algún bicho, termina con una otitis de pileta o una otitis exarna. La mejor forma de solucionar eso es con tapones, y para hablar de tapones y todo lo que encierra la audiología, venimos a hablar con Azucena Calvo. ¿Cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo andas? Bueno, los tapones, ¿hacemos los tapones para las piletas y los ríos? Sí, hacemos protectores auditivos que son de silicona, son confeccionados a medida, y el color a elección de quién los va a usar. Se pueden usar con cordones, sin cordones, son hechos a medida, y bueno, no hay problema para ningún tipo de otitis. Me hacía recordar hace muchos años cuando hacíamos una empresa de odontología que nos auspiciaba, habían empezado a salir los brackets, y eran de River, de Boca, de San Lorenzo, acá también. Igual, los chicos piden, o sea, las nenas generalmente de color chicle, te dicen, quiero el color chicle, el rosa color chicle, y los varones son camuflados, así colores de lo que ellos quieren. Bueno, ¿es importante la obturación total del conducto ante este hecho? Sí, hay algunos protectores que son descartables, que venden en farmacia, pero siempre se filtran, aparte ya al colocarlo dentro del conducto, que por ahí se expanden, también tienden a deformar el conducto auditivo, son mejores hechos a medida. Bien, ¿y eso en cuánto tiempo menos es? Cuatro días. En cuatro días. ¿Y cómo es el proceso? ¿Me tomas la impresión? Tiene que venir el paciente, le tomamos las impresiones, las mandamos al laboratorio, y en cuatro días ya tiene los protectores. El único problema es que no se pueden largar de cabeza porque es la misma... Sí, sí, el cambio de presión o el golpe en el trabajo. La presión que hace es los expanden, pero si no, no. En el caso de aquellos que usan audífonos, es el próximo problema, vamos a hablar humedad, pileta y audífono, pero me voy adelantando con esta pregunta. En el caso de aquellos que usen audífono, y mucha gente va a hacer aquagym, aquadams y demás, ¿puede incorporar de alguna manera los audífonos? No. Lo que destruye el audífono es la humedad. Si bien ahora están saliendo algunos audífonos que se pueden sumergir en el agua, pero es un ratito, pero con el tiempo son todos transitorios que no se pueden. Por eso te venimos a preguntar, porque siempre nos decís la verdad. Gracias, Azucena. Hasta la próxima. Chao. Azucena Calvo, Aseo de Logías, Jujuy 8, local 4, aquí en la ciudad de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.